Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a los organizadores de TED Andorra esta oportunidad. Para mí es un auténtico placer estar aquí esta tarde y, desde luego, un honor compartir con TED la posibilidad de generar conocimiento compartido en la red. Y, a través de esta fantástica experiencia en Andorra, es la primera vez que me encuentro que, cuando voy a dar una charla, más personas de fuera de aquí han visto la presentación que las personas que están aquí. De forma que, hace 24 horas, yo puse mi presentación en Internet y más de 515 personas, hace un ratito lo he mirado, ya la habían compartido a través de Twitter y de Facebook. ¿Qué quiere decir? Que los patrones de comunicación están cambiando. Las redes de comunicación están cambiando y nuestro cerebro y nuestra forma de comportarnos está cambiando. Emocionalmente hay mucha gente que se engancha a esta nueva forma de comunicarnos. Yo también quiero, y me gustaría que me ayudaran a pasar estas transparencias, quiero comentarle a ustedes que lo que yo les voy a contar hoy, qué tiene que ver la emoción con la comunicación, parte de una experiencia profesional de muchos años, demasiado quizás, pero les voy a intentar contar la historia que tiene que ver conmigo, la historia más directamente con una cosa que me pasó a cuenta de esta conferencia. Cuando me invitaron, lo primero que hice, como es lógico, fue comunicarle a mi familia, a mis hijos, a mis dos hijos que viven conmigo, el que venía a dar la conferencia a Andorra y, entre otras cosas, porque me tenía que ausentar de casa y ya me ven poco, y encima le tenía que contar que venía aquí. Y en esto que le comenté que además tenía muy poco tiempo y que quería contarles un poco la excusa de por qué me iba un par de días o tres, que acumulaba además los que ya venía sin verlo, y bueno, vi cómo mi hija pequeña de 10 años empezaba a familiarizarse y empezó a ver un vídeo de TED, que fue la mejor explicación que yo pude darle, de cómo un científico explicaba cómo funcionaba la comida, cómo funcionaba la comida como polarizador de electricidad. Pues mi hija procesó esa información y estuvo 5 o 10 minutos viendo un vídeo y yo ya no le di más importancia al tema. Después vamos a ver el resultado de lo que ocurrió, pero me gustaría que entendieran ustedes qué mecanismos funcionan con las emociones, cuáles son los mecanismos que funcionan con las emociones. Las emociones son absolutamente necesarias para el ser humano, son una reacción adaptativa. Si no tuviéramos emociones, el miedo, la ira, la agresividad, si no tuviéramos esas emociones llamadas negativas, sería muy difícil que pudiéramos sobrevivir. Son como una especie de mecanismo defensivo, como una reacción inmunológica a nuestro comportamiento. Y además las emociones buenas nos permiten también comunicarnos mejor, establecer un buen feeling con otras personas y permiten además sentirnos bien. Bueno, pues las emociones son, como digo, una respuesta adaptativa. Es un mecanismo generado por la propia evolución del ser humano, que lo que hace es facilitar la interacción con el medio físico y social. Y a través de la emoción se activan tanto procesos psicológicos como procesos físicos. Procesos que, de alguna forma, están relacionados con nuestra bioquímica. La emoción es química y física, las dos cosas. Las emociones se viven generalmente como oportunidades. Yo creo que es la parte más importante de la emoción y la que nos predispone a vivir mejor, la que nos predispone a vivir mucho mejor nuestra realidad, como expresión de bienestar y predisposición a escuchar, a relacionarnos, a tocar, a sentir. Mecanismos de interacción social también, como mecanismo de evitación y control, que sucede muchísimas veces. Hablaremos y habremos oído hablar del miedo, lo que el miedo supone para nosotros, cómo el miedo nos paraliza. El sentimiento y la emoción más potente en el ser humano es el miedo y es lo que muchas veces hace que uno se comporte de una manera o de otra. Y, además, cómo eso se ha estudiado que tiene su implicación cerebral. Es decir, que hay partes de nuestro cerebro que reaccionan de una manera distinta en las emociones en función de que uno sienta una emoción y otra. Y, además, están absolutamente localizadas. Ahí lo tienes. La emoción es una sensación, para que lo distingan del sentimiento, la emoción es algo breve, abrupto, físico, casi inconsciente. No nos damos cuenta. De pronto notamos palpitaciones, de pronto notamos ahogos, de pronto notamos sudoración. Esto es consecuencia de la emoción. Detrás de esto hay una emoción la mayoría de las veces. El estado de ánimo es otra cosa. El estado de ánimo es algo, un sentimiento más profundo, una predisposición estable y duradera y, bueno, pues cambia según el impacto que están teniendo las emociones con nosotros. ¿Qué consejo les daría yo en la comunicación con respecto a la emoción? La sonrisa. La sonrisa. La sonrisa es la protección más eficaz para la comunicación. Empléenla. Es gratis. Se da cuando hay crisis y cuando no la hay. Y se puede utilizar y es un profiláctico absolutamente eficaz contra la incomunicación y, sobre todo, contra la desesperanza. La emoción tiene unos modelos que no me voy a extender demasiado en explicarlos, pero que tiene que ver con lo que nosotros llamamos los psicólogos el arausal, es decir, como si dijéramos la adrenalina que nos sale cuando vivimos alguna emoción. Tiene que ver con nuestra propia conducta, con lo que hacemos, tiene que ver también con la expresión que tenemos, generalmente la expresión facial y nuestro comportamiento no verbal y tiene que ver también con los sentimientos. Teniendo en cuenta que se estudia el porcentaje que el 58%, el 58% de la comunicación tiene que ver con la expresión no verbal, con la comunicación corporal y gestual. Fíjense qué importante es esto, es la parte más importante de nuestro comportamiento de comunicación y es quizá lo que menos cuidamos, lo que menos educamos. Y, además, teniendo en cuenta que yo lo he conceptualizado como un iceberg, que lo que nosotros contamos de lo que nos pasa es prácticamente un 25% de lo que realmente nos está pasando. Es decir, lo que pensamos y lo que sentimos está debajo del iceberg. Lo que decimos y lo que hacemos es lo que está encima, lo que se ve menos. Ahí tienen ustedes una pirámide donde se refleja claramente cuál es la estructura de nuestros sentimientos, donde se ve que las emociones están relacionadas con la parte más fundamental de nuestro comportamiento. Y ante esto, ante lo que significan las emociones, ¿cuáles son los desafíos que tenemos que afrontar en la comunicación? Los desafíos que tenemos que abordar. Primero, cuando mandamos un mensaje normalmente lo mandamos cifrado para que otra persona tenga que abrir la botella, tenga que leerlo, tenga que interpretarlo, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta que debe ser un mensaje muy claro el que demos, muy claro, muy directo. Y además, que tenga en cuenta la historia de la persona, que tenga en cuenta sus deseos, a la audiencia a la que nos estamos dirigiendo, las expectativas, etcétera, etcétera. Pero algo muy importante, muy importante y hacemos más bien poco. Y ahora lo verán cuando les hable de mi hijo. La escucha activa, la escucha activa. Si nosotros no ponemos en práctica la escucha activa, será muy difícil que nos podamos comunicar con la otra persona. Muy difícil. Y además una escucha activa en dos direcciones, muy importante. Sin barreras, sin barreras. Y además también de una forma, como digo, creando un contexto adecuado para realizarlo. Cuando yo le comuniqué a mis hijos que iba a dar la charla en TED, recuerdo que estábamos en la cocina, estaban los dos, yo estaba poniéndole la comida en ese momento, una situación muy familiar. Mi hija pequeña comenzó a ver el vídeo, pero el mayor, que tiene 18 años, estaba hiperconectado. Ya saben ustedes lo que significa eso si tienen un adolescente en casa. Que está con el WhatsApp, que está con el 20, que está con el Twitter últimamente, y está con el Facebook y además lo llaman por teléfono y está viendo el último partido de liga. Es decir, hiperconectado. Algo que define muy bien a los adolescentes de nuestra época. Con lo cual, pues imagínense ustedes cuando yo empezaba a hablarles de lo que es la comunicación, la escucha activa, el feeling, todas esas cosas. No me estaba prestando ninguna atención. Iba a decir otra palabra. No me estaba prestando ninguna atención. En cambio la pequeña se metió, lo vio, las mujeres son más inteligentes para esto, y empezó a desarrollar en su cabeza, sin yo saberlo, pues una serie de cuestiones que están viendo ustedes ahí, que descubrí yo una semana después de hablar con ellos. Descubrí que se había subido a su cuarto y había empezado a pintar en una pizarra que tiene allí algunas de las cosas que yo le había comunicado con pasión. Imagínense ustedes, dar una charla en TED para mí era lo más grande. Es decir, era algo muy importante. Bueno, pues ella, a la semana después, me contó, se me ocurrió preguntarle, bueno, ¿qué voy a hacer yo en Andorra? I see the TED and I think that that is a good thing to see the children or the father of children because the videos are very interesting of food we've connected or grandparents or things like electronic future things. Esa fue su primera intervención y le dije, bueno, y además de eso, Lola, que se llama, ¿qué más te sugiere lo de TED? ¿Tú qué crees que es más TED? Y se ha pasado. I see the TED and I think that that is a good thing to see the children or the father of children y hay otra anterior que es donde está mi hijo mayor explicando lo que le había comunicado, que me gustaría, si es posible, que la vieran, porque es la otra parte que falta por ver, ¿no? Se ve que no lo pueden coger en el vídeo. Pero lo que yo quería acabar y quería acabar contándole también y por eso esta transparencia, que creo que es muy significativa, que si ustedes ponen en marcha su memoria de cuando ustedes nacieron, que seguro que se acuerdan todos, en ese mismo momento todos tenemos algo en común, todos los que estamos aquí, que es que todos empezamos a comunicarnos. La primera necesidad humana, por mucho que nos digan, es la comunicación, porque si no empezamos a llorar no estaríamos aquí. Y cuando lloramos empezamos a comunicar que tenemos una serie de necesidades y la primera necesidad es que alguien nos escuche, que alguien nos acune, que alguien tenga un sentimiento con nosotros. La primera necesidad del ser humano es comunicarse. Así es que muchas gracias y era lo que quería transmitirles esta tarde. Gracias. Gracias.